buenos días cómo estamos estoy intentando salvar el vídeo que grabé ayer nueva clase pero no ha sido posible así que vamos allá vamos a dibujar de nuevo para mí será una nueva oportunidad de dibujar el mismo permiso que dibujé ayer vale y lo vamos a hacer juntas así que manos a la obra y vamos a darnos dos veces el permiso y fenomenal hay que aceptar la vida tal como es no solamente a nosotras mismas pero también a la vida a veces la vida tiene sus reglas y hay que respetarlas vale hoy vamos a dibujar el tema me doy permiso a realizar mi potencial vale vamos a escribiendo las palabras y yo quiero que escribas las palabras sobre su potencial vale sobre lo que tú crees que es tu potencial que te gusta hacer qué es lo que siempre te gustaba hacer ha empezado hace poco vale solamente pienso quiero que pienses en las cosas que puedes decir que son tu potencial si no sabes si eres expresión no sé cuál es mi potencial no sé qué me gusta hacer solamente piensa que te gustaba hacer de pequeña por ejemplo cuando tú eres un niño o una niña pequeña que te gustaba hacer yo me acuerdo que yo era muy siempre muy manitas y a mí me gustaba abordar me gustaba dibujar entonces cuando yo ya crecí y seguí con estos intereses vale también gané algún premio de pequeña premio de literatura y hasta ahora me gusta escribir entonces piensa lo que te gustaba lo mejor te gustaban los animales las plantas o jugabas a los médicos o jugabas a los médicos o las mamás por ahí está tu potencial vale algo que te gustaba hacer de pequeña o de pequeño porque los niños no saben disimular los niños normalmente juegan y hacen lo que les gusta vale hasta que les corten las alas la gente que no es muy no es muy lista o no es muy creativa y puede cortar las alas a los niños a las niñas vale pero piensa en ti piense que te gustaba hacer desde siempre y que harías incluso si nadie te pagase por ello nadie te dejese nada que harías o que haces en tus tiempos libres así que vamos a escribir y también quiero que escribas no solamente las cosas de tu potencial sino también como te sientes cuando te realizas vale como te sientes cuando haces lo que más te gusta lo que se te da bien vale pues vamos allá vamos a tener dos minutos y volvemos vale yo voy a apagar un momento el vídeo a pararlo y tú es que tú también para el vídeo escribes y después lo enciendes otra vez y seguimos seguimos vale espero que te has dado tiempo necesario para escribir las palabras y vamos viendo vamos viendo lo que he puesto yo vale y he puesto que me siempre me han gustado las manualidades me gustaba dibujar también me gustaba escribir vale me gustaba mucho la oratoria liderar psicología vale también me gustaba mucho siempre aconsejar a la gente ayudar a la gente me gustaba esto de saber cómo funciona el cerebro vale y después he puesto cómo me siento cuando realizo mi potencial me siento válida hago las cosas de manera creativa disfruto trabajando hago cosas sin demasiado esfuerzo me despierto y me pongo a trabajar con felicidad los que me rodean disfrutan de los frutos de mi trabajo cuando soy creativa mucho bien hago mucho bien para mí y a parada y para los demás ahora te recuerdo que pongamos aquí nuestro tema vale aquí no olvides de escribir tu reflexión yo como ya te dije que he grabado ya este vídeo y tengo el dibujo pero voy a hacerlo otra vez porque no ha salido vale el vídeo entonces yo he puesto el tema 2.0 a ver si coincide después del siguiente dibujo del mismo tema y lo que vamos a hacer vamos a empezar hoy por un circulito vale yo voy a poner un circulito este circulito va a englobar todo mi potencial aquí están todos mis dones todas mis fortalezas vale aquí está toda esta energía que la energía de la vida de la creatividad que yo llevo dentro y voy ahora hacer lo siguiente empezaré con la línea neurográfica hacer aquí llenar de energía este círculo voy sin sacar la línea de momento vale sin sacar la línea voy haciendo si sabes que no puede cruzar la línea neurográfica la misma línea no se puede cruzar a sí misma entonces pero la otra sí entonces yo termino esta línea aquí al borde y empiezo con la y respiro siento la energía y aquí digo esto es mi arte de oratoria es aquí aquí está mis dones como escritora vale aquí está mi a mí dos mis dones artísticos y yo voy llenando de energía este círculo de mi potencial vale y cuando ya noto que está suficiente suficiente que ya tiene bastante energía como en mi caso que ya hasta noto como se me está subiendo la sangre en la cabeza vale con este dibujo empiezo a sacar las líneas para afuera con un expiro vale soltando el aire aquí estábamos llenando 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 llenándonos de la energía de de aire creativa de de los movimientos artísticos creativos vale y ahora vamos sacándolo al mundo porque la creatividad la el potencial la capacidad de crear cosas de producir algo es para cambiar el mundo para mejor para ser parte del mundo para ser una persona que ayuda en este mundo si tenemos un manzano sus manzanas para que sirven para que coman las personas para que cuando florezca cuando florece vengan las ovejitas vale también coman para que huela para dar sombra pero todo fíjate casi nada es para el mismo manzano vale puede ser que después caen las hojas en los frutos y es como una abono para el propio árbol pero la mayoría de las veces vale sus frutos su sombra sus flores son son para los demás entonces nuestro potencial vale cuando realizamos nuestro potencial como lo podemos saber si lo realizo o no si mi potencial sirve a la humanidad vale por ejemplo alguien le gusta hacer unos gorros yo tengo una amiga que hace unos gorros muy graciosos los vende los regala sirve con esto otra que hace tartas otra que como yo dibuja nuestras normalmente nuestro potencial está aquí para que beneficiemos este mundo y nos sentimos felices cuando 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 nos valoran cuando la gente valora lo que aportamos al mundo vale y con esto ahora no voy a añadir aquí figuras porque porque la hoja es muy pequeñita vale aquí yo podría añadir por ejemplo mi familia mi trabajo el mundo entero lo que los que yo quiero vale pero yo fui pensando hoy que saco estas líneas al cosmos al universo que estas líneas aquí ya está muy muy chiquititos todas estas personas toda todo mi planeta y no sé si a ti te lo ves este algoritmo y parece un planeta a mí me recuerda mucho esto vale entonces yo voy ahora redondear vale y aquí yo veo alguna línea que no tiene salida y ahora me apetece también traer la energía desde fuera hacia adentro vale y yo cojo la energía del universo la energía está creativa del cosmos de sol de los planetas del cosmos en su totalidad vale de esta vida que que llena todo lo que nos rodea vale y yo también traigo esta energía para dentro vale para dentro de mí yo no solamente utilizo el potencial mío pero también el potencial de del planeta el potencial de la gente que me rodea que mi potencial se una con el potencial que me rodea vale porque si yo soy capaz de unir mi potencial con otras personas o con la vida yo voy a ser mucho más productiva mucho más como como voy a traer más fruto vale es como enraizar un árbol un árbol que no tiene bien la enraizadas las raíces que no tiene bien no está bien agarrado a la tierra no puede crecer bien no puede traer mucho fruto entonces yo me necesito como agarrar a la vida vale vale y lo estoy haciendo a través de las líneas de fondo y a través de la conexión con con el universo vale con el mundo que me rodea con el potencial de al universo cuando yo hablo de mi potencial que es el potencial es esta fuerza interna que tenemos todos dentro como sabe un árbol que tiene que crecer algo le empuja o una semilla como sabe que tiene que crecer y convertirse en un roble tiene dentro de sí este potencial y va creciendo y va creciendo y también con el potencial hay una fuerza que empuja a una semilla que empuja el brote nuevo lo empuja hacia la luz lo empuja para crecer y seguramente alguna vez has visto que hay unos brotes muy tiernos, muy finitos que pueden romper el asfalto, pueden romper la piedra con la fuerza interna que tienen, la fuerza del potencial, la fuerza de la vida que tienen dentro. Así somos nosotras y nosotros. El potencial que llevamos dentro está como necesitando salir, salir de nosotras. Es como necesario que salga y que crezca, ¿vale? Entonces yo tengo que ayudar a mí misma a triunfar. Pero no todo es el potencial. Yo puedo ser como potencialmente, yo puedo ser buena, buena música, no, buen músico. Pero si yo no entreno, si yo no aprendo, este potencial solamente se quedará en el, como en su modo de potencial, ¿vale? Para que mi potencial traiga fruto para que crezca, yo necesito ayudarle. ¿Y cómo le ayudo? Buscando conocimientos. El potencial sin conocimiento es, bueno, tiene, tiene, realmente tiene fuerza y se va a ver igual, ¿no? Y un niño, incluso pequeñito, puede ya empezar a tocar muy bien el piano, pero normalmente si un niño tiene potencial, ¿qué hacen? Le buscan profesores, le buscan a alguien que le puede orientar cómo realizar de mejor forma el potencial, ¿vale? Y yo cuando me doy permiso a realizar mi potencial, no es solamente decir, sí que tengo potencial, porque por sí es muy importante, ¿no? Mucha gente ni siquiera reconoce que tiene fuerzas, que tiene potencial, que tiene dones, ¿vale? No reconoce, prefiere sentirse pobrecita, prefiere sentirse como, no sé, que no tiene nada, ¿no? Nada en especial. Yo tengo clientes que vienen a mis sesiones y me dicen, es que yo no tengo nada en especial, no soy especial, no tengo nada. Y cuando vamos hablando, resulta que tiene ahí un cofre metafórico de fortalezas, de dones, pero que está muy, muy escondido, ¿vale? Y mucha gente también cree que el potencial es algo que va, vas a triunfar automáticamente si tienes potencial y mucha gente no sabe cuánto esfuerzo hay detrás de, no sé, de éxito de una gimnasta o de un pianista, ¿no? Cuántas horas de esfuerzo, de ensayo y entonces realizar mi potencial es también dar una oportunidad a mí misma a aprender más sobre qué me gusta, a buscar este conocimiento, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo estudio mucho, aprendo mucho y cojo cursos. Cuando veo que se me da algo peor, yo enseguida me busco algún curso, algún estudio para aprender y la verdad es que al final ves cómo vas mejorando. Cada vez voy cogiendo ya los colores, ¿vale? Para no alargar el video, voy cogiendo los colores y vamos dibujando, ya vamos coloreando. Mira, te hemos hecho ya la figura, el fondo, ¿vale? Y ahora vamos a arquetipear, vamos a añadir el color. Yo te pido que añadas los colores, los que realmente te provocan esta sensación de estar una persona realizada, ¿vale? Yo veo que cuando estoy, cuando me realizo, yo brillo como una estrella, yo me siento una estrella. Yo estoy con el universo, con la idea de ser como un planeta, en el universo un planeta donde hay vida, donde hay, donde hay movimiento, donde hay como crecimiento, ¿vale? Entonces yo voy añadiendo estos colores que para mí simbolizan la realización personal, ¿vale? Para mí simbolizan estar realizada, estar triunfar en lo que se trata, trata de mis, de mis fortalezas, de mis dones, de mis potenciales, ¿vale? Entonces vamos añadiendo colores y también voy a añadir este naranja, el color naranja. Es el color del segundo centro energético y representa, representa esta energía, energía vital, energía que ayuda a crear, ¿no? Energía creativa, procreativa. Entonces la energía que te ayuda a procrear. Yo quiero ser creativa, yo creo procrear mis proyectos, yo creo, quiero no solamente ser muy activa. Mucha gente, hay mucha gente muy activa, ¿vale? ¿Y qué diferencia entre ser una persona activa y persona procreativa o proactiva? ¿Conoces la diferencia? Pues si conoces, está muy bien, si no, te voy a explicar un poco la diferencia. Una persona proactiva o procreativa es no solamente una persona que es como tiene mucha actividad, sino su actividad está dirigida a las metas, a unas metas que tiene, a unas ideas que quiere realizar, ¿vale? Y haciendo, cuando eres una persona proactiva, tú te mueves dentro de tu potencial, pero estás como que ayudando a tu potencial florecer y traer el fruto, ¿vale? No estás pasivamente esperando a ver qué pasa, ¿no? A ver, si es una semilla, que crezca. Pero una semilla nunca va a crecer si está, no sé, si está en una piedra, encima de una piedra, imagínate, una semilla de cualquier palmera, ¿no? Y aparece ahí en un desierto. No es su clima, no va a crecer ahí. Para que crezcamos como personas, como profesionales, necesitamos encontrar esta zona donde podemos crecer, esta zona de crecimiento y si vemos que nos falta algún conocimiento, lo vamos buscando. Los conocimientos están ahora muy disponibles. Y yo me gusta escuchar a un médico, ¿vale? Ahora no me voy a acordar de su nombre, pues es un médico que opera a muchas personas con cáncer, ¿vale? Mario Alonso Push, me parece, se llama, ¿vale? Pero no estoy segura que digo bien su nombre, pero hay muchos... Mario Alonso, Mario Alonso Push, me parece. Vale, y hay sus videos en YouTube y hace poquito escuché una conferencia suya y él dice, mirad que vienen las personas con un cáncer, ¿vale? Para que le operen. Y él dice, yo le opero a la persona, pero curiosamente cuando sale del hospital sigue viviendo el mismo modo de la vida que llevaba antes de ser operada. Muy pocas personas buscan después el cambio, buscan cambiar su estilo de vida, cambiar sus hábitos, ¿vale? Pero la única forma de cambiar la vida es la educación, es autoeducarse, ¿vale? Y cuando somos ya personas adultas ya no vamos al cole, pero no significa que no tenemos que seguir con la educación, con el aprendizaje. Es la mejor inversión en uno mismo, es la mejor inversión en tu potencial. Si no sabes algo, que no sea una excusa. Hay gente que utiliza la frase yo no lo sé como una excusa, que les excusa de no hacer las cosas. Yo me río porque yo digo, si no lo sabes, apréndelo. ¿Cómo puede ser no lo sé una excusa? Es imposible porque es como, no sé, si no tengo pan en casa, pues voy y compro el pan, pero no me digo, me voy a morir de hambre porque no tengo pan. Pero mucha gente vive así, cree que es una excusa. Yo no lo sé cómo se hace, ¿no? Yo, por ejemplo, yo quiero tener un negocio en línea, pero no sé cómo se hace y entonces no hago nada, ¿vale? Procrastino porque como no sé cómo se hace, pues si no sé cómo se hace, busco, busco educarme, busco, busco aprender, ¿vale? Porque esto me va a ayudar a llevar a cabo mis proyectos y a realizar mi potencial. Entonces, cuando hablamos de dar a uno mismo permiso para realizar su potencial, este permiso incluye esta ayuda a nosotras mismas, ¿vale? que podemos dar para triunfar, para aprender, para saber, ¿vale? Yo tengo este potencial y cómo puedo realizarlo, cómo puedo hacer que mi potencial traiga fruto, ¿vale? Que mi potencial sirva para otras personas y sea valorado por otras personas. Y cuando otras personas valoran tu potencial, ¿qué pasa? Que quieren estar contigo, quieren comprar tu producto. Si tú haces, como te he dicho antes, o mi amiga que hace unos gorros muy graciosos, con orejitas, con orejitos, y son muy bonitos, y tiene muchos clientes para comprar estos gorros, porque a los clientes les encanta como un regalo, ¿no? Este gorro, y le compran mucha, mucha, mucha producción tiene que tener para vender, y a veces ni siquiera coge nuevos encargos porque no da abasto, ¿vale? Y así serás tú cuando tú realizas tu potencial, cuando te mejoras constantemente. Vas a ver que incluso con tu potencial puedes vivir, puedes convertirlo, si quieres, en tu profesión, ¿vale? Si quieres puedes convertirlo en lo que te trae clientes, te trae dinero, y eso es maravilloso, porque alguien ha dicho que si trabajas en lo que te gusta, no vas a trabajar ni un día de tu vida, porque siempre te vas a trabajar, y cuando empiezas a trabajar, es algo que te encanta, y es el mejor trabajo que podemos tener, ¿verdad? Pues es muy importante, ¿vale? De, como dejar a ti misma, a ti mismo triunfar, dejarte este espacio para desarrollar tu potencial, para mimarlo, ¿vale? Para cuidarlo, para reconocerlo. Quizás el primer paso es reconocer tus potenciales. ¿Y qué hacemos para ello? Como te he dicho antes, cogemos una hoja y empezamos a escribir todo, todo, todo que nos gustaba hacer en la vida, ¿vale? Y hay otro ejercicio que yo te recomiendo hacer, ahora no, porque estamos con el dibujo, pero cuando terminemos la clase, imagina, sin miedo, ¿vale? Porque solamente es un ejercicio, imagina que el médico te ha dicho que te queda de vivir, no sé, un año, ¿vale? Un año. ¿Qué harías tú en este año de vida? ¿A qué dedicarías tu tiempo? ¿Dónde vivirías? ¿Qué harías? ¿Qué actividades? ¿Vale? Y yo cuando respondí a esta pregunta pensé y digo, vale, yo viviré ahí donde hay mucha naturaleza porque me gusta y haría lo que estoy haciendo ahora, haría dibujar, escribir, haría lo mismo. Entonces, esto significa que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿vale? Si no estás haciendo lo que harías en este año, último año de vida, entonces quizás tienes que empezar a dedicarle más tiempo a tu potencial, ¿vale? A buscar estas oportunidades. Y no es necesario que se convierta en tu profesión. Esto puede ser un jode solamente. Yo sé, aquí donde vivo, hay un señor y él hace como su casa, le va poniendo cachitos de baldosas, cerotas, ¿vale? Y hace como mosaicos y lo va haciendo despacito porque le gusta y lo va haciendo año tras año. Ya ha llenado un par de paredes de estos cachitos y va haciendo unos mosaicos súper graciosos, súper bonitos. Entonces, no es su profesión, ¿vale? Yo creo que ya está jubilado, pero no sé. Pero es algo que le gusta y él se realiza y estos son sus momentos felices del día. A lo mejor en el trabajo está agobiado, tiene un jefe, tiene, no sé, pasa los nervios ahí. Como siempre, los trabajos son así que puedes estar nervioso porque no llegas a tiempo o cualquier cosa, ¿no? pero llegas a casa y tienes ahí tu hobby, tienes ahí algo que te gusta, algo que te hace sentir feliz y que te llena de alegría y vas haciéndolo. Y así tu vida ya no parece tan, tan sosa, ¿no? Tan sin sabor. La vida empieza a, a como, a sentarte mucho mejor. Te empieza a, la empiezas a saborear, la empiezas a, a amar, a amar el día. Como he puesto en mis palabras que cuando yo estoy cumpliendo mi, mi propósito, cuando estoy realizando mi potencial, yo me levanto y me acuesto con una sensación de, de ser una persona muy, muy feliz. ¿Vale? Y voy añadiendo un poquito más de color, ¿vale? Lo vais haciendo después de la clase y ya sabéis que necesitáis trabajar también por vuestra cuenta, ¿vale? Sin la clase porque, para no tardar mucho porque las clases salen muy largas y no era, la idea, la idea era que sean, hace cortitas. Así que voy un poquito de prisa, hace un poco testimonial, ¿vale? con, con los colores. y ahora voy a preguntarte cuál es la, la figura que te gustaría sacar en tu dibujo, ¿vale? Aquí hay solamente una, pero tú puedes sacar cualquier lado de la, la página, puedes dibujar una figura donde tú quieres y yo, yo voy a dibujar un, un triángulo y lo voy a dibujar por ejemplo, bueno, lo voy a dibujar aquí, y va a ser un triángulo así, dirigido arriba al futuro, ¿vale? No va a terminar, pero ya sabéis que las figuras en la hoja de dibujo neurográfico pueden estar solamente un cacho de la, de la figura, ¿vale? No es necesario que quepa toda la figura que estamos dibujando, ¿vale? ¿Y por qué he dibujado este triángulo? Porque yo he visto que cuando yo realizo mi potencial, me acuesto y me levanto feliz, ¿vale? Y es esta figura que significa esta sensación de felicidad, esta sensación de ser un ser completo, de ser un ser que realiza su, su potencial, ¿vale? Y es como un cohete, madre mía, como me gusta la figura esta que me ha salido y yo la voy incorporando muy, muy bien, ¿vale? A mi, a mi dibujo no olvidemos redondear todas las esquinitas, es muy importante para que no haya conflicto, ¿vale? Lo que hemos dibujado entre lo que queremos y lo que tenemos. Es donde está normalmente el conflicto, la depresión, la desesperación, que queremos más cosas de las que tenemos. entonces para que no haya este conflicto interno en las cuestiones que estamos dibujando, ¿vale? Cada día, pero hoy es el potencial, realizar nuestro potencial, entonces tenemos que redondear con mucha, mucha dedicación, dejando aquí que no quede ninguna línea sin conectar, sin estar redondita, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues tengo mi figura de fijación y voy a hacer una línea de campo, voy a coger un rotulador, me ha dado en el dedo pequeño, me ha dolido un poco, ay, ay, para no chillar, vale, seguimos, es que me he levantado y me he dado un pequeño golpe, vale, y voy a hacer una línea de campo, ahí donde me gusta, ¿vale? La puedo llevar por alguna que ya existe o en mi caso no, voy a hacer una nueva, voy a hacer, usted lo escribe bien, pero bueno, lo vamos a repasar, a ver si me doy otra vez, además no escribe el rotulador, vale, hago, esa me gusta esta línea gordita, perfecto, vale, ya tengo, ahora voy a terminar por mi cuenta, voy a incorporar todas las figuritas, redondear, terminar con el color, vamos a apuntar el tema 2.0, tú tardas lo que tardas, vale, no pasa nada, puedes parar el vídeo, y dibujar, terminar, y después te pones tu reflexión, y pones el tema 2.0, y aquí ya he puesto, vale, y pone, me levanto, y me acuesto, feliz, aquí he puesto ayer, me levanto, y me pongo a trabajar, feliz, vale, hoy he puesto, pues he pensado que me levanto, me levanto, y me acuesto feliz, bueno, es más o menos, y me acuesto feliz, acuesto, feliz, y también me pongo a trabajar con la felicidad, vale, es mi tema 2.0, pues nada, seguimos con el reto, un abrazo, muy muy grande, besitos,